Siguiendo con el programa, le solicitamos al doctor Juan Garduño Espinosa, coordinador de la entidad académica y director de investigación del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, tome la palabra. La historia de Prometeo Encadenado se escribió aproximadamente en el año 400 antes del nacimiento de Jesús, o como suele decirse ahora, antes de la era común. Bueno, hay dudas sobre si le escribió Esquilo, pero independientemente de la autoría, en ella se representa a un titán que roba el fuego y el conocimiento y lo entrega de manera desinteresada a los hombres. Esta metáfora nos sirve para ilustrar el alcance y el significado de la obra del doctor Onofre Muñoz Hernández en el campo educativo, quien en el marco de la tradición de todos aquellos que han portado esta antorcha, ha contribuido transmitiendo aquellas ideas que son una flama de valor inestimable acerca de lo que le da significado y sentido a nuestras vidas. Eso es lo que celebramos hoy, la obra de un hombre que señala un rumbo, un camino que se ha ido construyendo con las contribuciones de muchos a lo largo de los siglos pasados y que da respuesta con su ejemplo de vida personal a la pregunta socrática acerca de cómo debemos vivir. El enseñar a otros, el entregar a sus alumnos la antorcha que hay que preservar, refleja el verdadero sentido de la educación, no la del conocimiento técnico, que sólo nos ayuda a vivir en planos básicos y elementales, sino también y sobre todo, aquel conocimiento que mantiene encendida la chispa del conocimiento significativo, del saber que es relevante en la búsqueda de la justicia, de la verdad y del buen vivir. Podemos identificar atisbos de universidad en Bolonia, hacia 1158. Sin embargo, la búsqueda de un carácter universal que le dé continuidad a la transmisión de la herencia cultural humana, se remonta al liceo aristotélico, a la academia platónica, a las calles atenienses con Sócrates y presumiblemente a tiempos y experiencias de las que no quedó un claro registro. Esta tradición en la que un maestro eminente enseña sus lecciones y con su ejemplo imprime la necesidad de aprender de manera crítica y reflexiva, es el tributo que rendimos hoy, desde la perspectiva universitaria, al doctor Onofre Muñoz Hernández. La transmisión de valores, la enseñanza de primera mano de las virtudes relativas al trabajo, a la responsabilidad individual, a la promoción del propio crecimiento independiente, son elementos que configuran el núcleo de lo que es, en esencia, la naturaleza humana. La transmisión afectiva y racional de una tradición, tanto explicativa como instrumental, se pierden los albores de nuestra especie. Hace dos mil cuatrocientos años, Sócrates se encarga de dimensionar el extraordinario valor del maestro. Esta vieja tradición de intercambio, común a todas las actividades humanas, encuentra en la universidad el motor para explorar las máximas potencialidades de la razón humana. El doctor Muñoz no sólo forma parte, sino que se encuentra inmerso en dicha tradición, la de poner al servicio de los demás lo mejor de su inteligencia y voluntad. En 1981, siendo entonces director del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS, y a sus 37 años de edad, toma la estafeta de la coordinación de la maestría en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de manos del doctor Jesús Cumate, del doctor Ruy Pérez Tamayo y del doctor Alfonso Escobar Izquierdo. Con una visión amplia y reflexiva, que da cabida a múltiples expresiones del pensamiento, impulsa años después la incorporación de la maestría y doctorado en epidemiología clínica, una maestría cuyo núcleo descansa en la investigación centrada en el paciente. Extiende la formación de alumnos a las áreas de la ética aplicada, la calidad de la atención, la economía de la salud, las ciencias de la síntesis de información, pilares básicos de la investigación clínica, en un ámbito en el que pueden conectarse diversas preocupaciones sociales. Desde entonces, su presencia en el ámbito universitario no ha cesado. Actualmente es profesor honorario en contacto directo con alumnos. Vivimos en tiempos en que la irracionalidad y el cinismo permean, lo cual había sido ya anticipado por Popper. En tiempos como este, es indispensable contar con personas que sean nuestro referente, cuya actitud y presencia nos sirva para sostenernos y nos impulse a crecer. El ejemplo de vida que nos dé el doctor Muñoz, ha ayudado a los alumnos de hoy y ayudará a los alumnos del mañana a sortear un mundo complejo y pleno de adversidades, en el que tenemos que buscar las leyes universales de convivencia sin sacrificio de nuestra propia individualidad y que nos permita enfrentar con entusiasmo los retos y desafíos que nos acerquen a un mundo más justo e igualitario. Esa lucha interior y permanente tendiente a alcanzar la plenitud en el desarrollo individual, orientado siempre por un marco colectivo, es la lección que celebramos hoy, al dar testimonio de agradecimiento y de reconocimiento a una labor de vida en la que, sin embargo, aún le queda mucho por hacer. Herencia y transmisión cultural, orientadas al desarrollo pleno de nuestra racionalidad en un contexto de principios y virtudes universales, forjadas en el crisol de una vida entregada a los demás, nos señalan un rumbo indispensable para la búsqueda de significado y de perfeccionamiento de la condición humana. Doctor Onofre Muñoz Hernández, maestro de mi generación, un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor Garruño. Sentido mensaje. Gracias. Gracias.